...a Sacra Orensana, porque allí se encuentra Sebastián Martínez Zarraté, periodista especializado en geoestrategia e inteligencia internacional. Sebastián, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, don Javier. Bueno, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Cuéntanos. En San Juan de Río, San Juan de Río, tal como es oficialmente en gallego, ¿no? Y quiero aprovechar esta ocasión para agradecerle a su alcalde, José Miguel Pérez Blecua, la amabilidad que ha tenido con el programa Los Intocables en Distrito TV. Bueno, pues nuestro agradecimiento a San Juan de Río, a la fantástica Ribeira Sacra Orensana y entremos en materia. Don Sebastián, tras el tiroteo masivo de la semana pasada en Texas, resulta que ahora ya tenemos un nuevo incidente en Oklahoma. ¿Qué nos puede decir? Pues sí, mira, yo te voy a decir que aparte del nuevo tiroteo este de Oklahoma, lo que me gusta es analizar el anterior tiroteo, porque este, desgraciadamente, ha tenido menos víctimas que el anterior, ¿no? Porque en el ataque a la escuela primaria, Rob es el último, o el penúltimo ahora mismo, de una serie de tiroteos masivos que han sacudido al país. Hace apenas 15 días, o no sé si 15 o 17 días, ya un pistolero en Buffalo, también, New York, abrió fuego en un supermercado y mató a 10 personas en un ataque que fue tratado de racista. Este último tiroteo, el que hubo en Uvalde, Texas, puso ya el dedo en la llaga, una vez más, en el tema que vuelve cada vez que ocurre un tiroteo masivo en Estados Unidos. Y a partir del que, de este último domingo en Oklahoma, como tú has dicho, la responsabilidad de la Asociación Nacional del Rifle queda otra vez en entredicho. Y es que esta asociación es uno de los actores más activos en uno de los temas de debate más controvertidos del país, ¿no? Que es el control de las armas. La Asociación Nacional del Rifle siempre ha rechazado cualquier responsabilidad en tiroteos y ha defendido fervorosamente la posesión de armas, ¿no? El autor de esta última masacre en Texas era un joven con problemas de adaptación y comportamiento, según dicen sus allegados, ¿no? Y lo más fácil, o sea, lo más llamativo del tema es que adquirió el armamento de forma totalmente legal, ¿no? Simplemente entró en la tienda, hizo su pedido, pagó y se fue. Esto es algo inconcebible en cualquier país, pero no en Estados Unidos, donde la tenencia de armas es un derecho fundamental protegido por la Constitución en su segunda enmienda. Efectivamente, eterno debate. Háblanos de esa segunda enmienda, ¿qué es y cómo surgió? Bueno, vamos a hacer un poquito de historia, ¿no? O sea, trasladándonos al 15 de diciembre de 1791, que fue cuando se instauró, ¿no? Los recién estrenados Estados Unidos de América ratificaron la declaración de derechos, ¿no? Las diez primeras enmiendas a la Constitución que confirman los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Y así, de este modo, la tenencia de armas quedaba al mismo nivel que la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de religión o incluso de reunión. Y referente a las armas es muy claro, ya que el texto indica literalmente que, siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas. Y ahí viene el debate. Los defensores de esta postura mantienen que el fragmento, al principio que dice, el derecho del pueblo a poseer y portar armas, implica el derecho constitucional individual a poseer armas de fuego y convierte en inconstitucional toda regulación prohibitiva o restrictiva. ¿Qué pasa? Que los detractores de la tenencia de armas se enfocan más en la primera parte del texto, donde dice, una milicia bien ordenada. Ahora, yo, la verdad, no conozco ninguna milicia bien ordenada sin armas. Y a día de hoy existe una encarnizada disputa política y social sobre la conveniencia de seguir permitiendo o prohibir la tenencia individual de armas de fuego en Estados Unidos, que se enciende cada vez que sucede una tragedia como esta última en la escuela de Ubalde, Texas. Pero lo que está claro es que la cotización de las acciones de los fabricantes de armas sigue subiendo. Efectivamente. Y esta subida de acciones suele presentarse cada vez que se registra un tiroteo con muchos muertos. ¿Por qué? Porque los inversores esperan un aumento de la compra de armas ante posibles restricciones a la venta de armamento. Las que más han subido últimamente eran las del mayor fabricante de armas de fuego cortas que hay en Estados Unidos, que es Smith & Wilson Brands, que lo hacía en un 9%. Últimamente, cuando hay un tiroteo indiscriminado, ya se debate no solo las leyes que permiten comprar y llevar armas, sino también la responsabilidad de la propia industria armamentística ante la muerte de civiles inocentes. Pero, fíjate, el pasado mes de febrero, las familias de 9 víctimas del tiroteo de 2012 en la escuela Sandy Hook en Newton, Connecticut, donde fallecieron 26 personas, llegaron a un acuerdo histórico para recibir 73 millones de dólares en compensación por parte de la empresa de armas Remington, que había fabricado el rifle estilo AR-15 utilizado en la matanza. Fue uno de los acuerdos más significativos que ha habido hasta la fecha, ya que la inmunidad federal para los fabricantes de armas brinda un fuerte escudo contra este tipo de litigios, según informa el New York Times. Lo que sí parece claro, Sebastián, es que casi todos estos tiroteos masivos suelen ser obra de un único individuo habitualmente. Eso es. Mira, en la revista La Conversación explica, después de unos estudios realizados, que la mayoría de tiroteos masivos en escuelas han sido realizados por un solo tirador. Solo los de Columbine y el tiroteo de 1998 en la escuela West Side de Arkansas fueron llevados a cabo por dos tiradores. Y todos los tiroteos masivos en escuelas, según las bases de datos de la revista, indican que la edad media de los implicados de los ataques era de 18 años. Sabemos, dicen en la misma revista, que la mayoría de los atacantes de centros escolares tienen una conexión con la escuela que atacan y, antes de sus ataques, acostumbran a dejar mensajes o vídeos en los que advierten de sus intenciones. Se inspiran, parece, que en atacantes anteriores y algunos buscan fama y notoriedad, pero la mayoría de los atacantes de centros escolares están motivados por la ira y el odio. Esto según la revista. Y dice también que en su camino hacia la violencia implica odio a sí mismos y una desesperación que se vuelve contra el mundo. A menudo, dicen, comunican sus intenciones de hacer daño por adelantado, como ya hemos dicho antes, como si fuera un último y desesperado grito de ayuda. Una de las claves para detener estas tragedias sería que existieran grupos de vigilancia en las redes que capten estas señales de alarma y que se pueda actuar de inmediato. Y cuéntanos, ¿quién puede comprar y tener armas en Estados Unidos? Bueno, hay una normativa federal que sitúa la edad mínima para comprar armas largas, como una escopeta o un rifle, en los 18 años. Y para las armas cortas y de mano, la edad es de 21 años. Pero hay estados, fíjate, como Alaska, Maine, Minnesota o Vermont, donde se permite comprar un arma larga a partir de los 16 años. Las únicas personas a las que se les prohíbe acceder a las armas son los condenados por un delito grave, adictos a las drogas, fugitivos de la justicia, inmigrantes ilegales o quienes hayan renunciado a la ciudadanía estadounidense. Nos preguntamos, ¿y llevarlas por la calle qué? Pues sí, pues todos los estados permiten portar armas ocultas en público de alguna forma. Pero la mitad exigen la obtención de un permiso con lo que nueve territorios obligan a que el solicitante justifique esta petición como ser amenazado o que peligre su integridad física. ¿Dónde está totalmente prohibido llevar armas? Es en los institutos y escuelas. Y la tolerancia con las armas es prácticamente nula para los estudiantes de primaria y secundaria. Y los que incumplan esta ley son expulsados de las aulas durante un año. En todo el país, fíjate, menos en Massachusetts. Y curiosamente, este autismo tiroteo en Texas, Texas es justamente ese estado donde las leyes son más flexibles, ¿no?, con respecto al tema de las armas. Pues sí, sí. Mira, tú lo acabas de decir, ¿no? En el asalto este a la escuela de Ubalde, ha reavivado el eterno debate sobre la legislación de las armas. Y pese a que el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha manifestado su tremendo pesar respecto a la masacre. Se trata de uno de los máximos defensores e impulsores de las leyes que facilitan el acceso a las armas. En septiembre de 2021, entró en vigor una ley que permite a los tejanos mayores de 21 años poseer y portar una pistola libremente por la calle sin ni siquiera revisar su historial de antecedentes penales tal y como dictaba la normativa anterior. Se trata de la controvertida ley 1927 que también autoriza a que todo aquel, fíjate, que hubiera sido condenado anteriormente por llevar indebidamente armas de fuego en público pueda eliminar dichos cargos de su registro de antecedentes. Una legislación que solo obliga al Departamento de Seguridad Pública de Texas a ofrecer de inmediato un curso de seguridad sobre tenencia de armas. Sobre esta ley que fue aprobada el pasado año, el gobernador del estado, Greg Abbott, manifestó que Texas siempre será el líder en la defensa de la segunda enmienda. Ante estos hechos, el Partido Demócrata evidentemente aprovecha y ataca al Partido Republicano a través de los muertos en los tiroteos. Pero, desgraciadamente, este suceso, como otros muchos similares y los que van a venir, dentro de un mes ya no van a ser noticia. Pero por el momento la polémica está bien servida. Bueno, dejará de ser noticia este tiroteo, pero Sebastián, estoy seguro de que tú y yo volveremos a hablar sobre el debate de las armas en Estados Unidos, puesto que es un tema recurrente. Y no tardaremos mucho. Y no tardaremos, lamentablemente. Desgraciadamente. Sebastián Martínez Ferraté, periodista especializado en geoestrategia e inteligencia internacional. Gracias por habernos acompañado. Un saludo a San Juan de Río, a Orense y a la Rireira Sacra. Recibido está el saludo. Un abrazo grande a todos, Javier. Un saludo. Hasta luego. Señor Pardiguero, nuestro...